¡Suscríbete al canal! No tenemos que estar escondidos un tiempo ¿Como cuánto? No lo sé, cálmate Ya casi no tenemos municiones, aparte es tu herida Ven Quiero a mi mamá ¿Dónde vas? ¡Calmado! Pues acuérdate, ya no tenemos casi balas Los zombies, pues vienen Nada más No te preocupes por eso Muy buena idea, hermano Muy buena idea Vamos No te preocupes por eso Ya, no te preocupes Es que, es que creo que mi mamá Ay, cálmate Cálmate, cálmate ¿Qué? ¡Sí! Ya déjenlo ¡Ya déjenlo! ¡Mirá vos, agáchate! ¡Lado, torre! ¡Torre, Lado! Por aquí, por aquí, venganse ¿Por qué? Acá está el seguro de que era el propio propio ¡Ivan! Oye, pero... ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Hay que pasar la noche! No, pues, ¿qué hacemos con él? Quita la rascar Necesitamos mucho el seguro de que esto se podía Sí, ya, sí, ya necesitamos armas Ya no tenemos nada Pero ni modo que dejarlo aquí se morirá Después de servirnos como... Como chivo expiatorio, cuando menos Eso no va a ser un estor Pues, ya no funcionará Calla, calla, ya, ya está despertando A ver... ¿Qué hacemos? ¿Qué no? No, nada, porque no estás muy cutiando Vamos a tener que dar un poco de arma ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque... Yo digo que sí Danosla La necesitamos Necesito rescatar a mi amigo Yo pensé que estás me iban a ayudar Te ayudamos porque... Eres un sobreviviente, pero él ya está muerto No, mi amigo no está muerto Mi amigo no puede estar muerto Claro que sí ¡Que mi amigo no está muerto! ¡No vayas! ¡No! ¡Quítate! ¡Ey! ¡Espera! 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 ¡Quítate! ¿Y? Mi amigo ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Déjame! ¡Ah! 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 Eres un necio, te dije que no salieras y he hecho de tener mis órdenes, así es ¿Por qué tus órdenes? Ya no eres nadie, no hay nada policía ¿Qué te pasa? ¡Ya! No te debo reproches ¡No tus párjatyres! No te debo休め ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!... ¡Ah! Oye, es para tu amigo, ¿no lo escuchaste? No, él sí puede cuidar solo, no te preocupes por él Acabo de gritar No te preocupes por él, él sabe cuidarse, te digo lo... Yo sé lo que te digo ¡Ángel! ¡Ángel! ¡No, espera, estáte al acerque! ¡Es Ángel! ¡Ángel! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Se ha hecho por ver a los Flymonkeys! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh!